Un tinto con José Gómez Daza ¿No le duele la política por el caso de su hermano? Muchísimo, nos duele, mi madre llora todos los días, pero sin embargo hay que sobreponerse, hay que seguir construyendo patria y seguir tratando de buscar soluciones a los grandes retos de este país. Su hermano alcalde de Medellín, le impulsa, le apoya, le respalda, son ocho hermanos. Éramos ocho, somos siete, mi hermano Aníbal me admira y me respeta y siempre ha dicho que soy la más política, pero por supuesto la mejor forma en que él me ayuda es haciendo una alcaldía y concentrándose en ser el mejor alcalde de Colombia y dar frutos a Medellín. Usted es una caminante, ha viajado mucho. Sí, soy gitana y espero, como le digo a mi familia, déjenme, yo estoy prestada aquí en este proyecto cuatro años para transformar y volverle la fe a los colombianos en la política, pero en cuatro años prometí salir y volver a estar en familia y seguir mi camino de errante. Le digo, no le creo. Gracias Sofía, sigan ustedes con más noticias en estudio. ¡Gracias!